In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta Maria, Sede Sapientiae, Ora Provis. Comenzamos la sesión vigesimoctava de nuestro curso de Antropología Teológica II y continuamos dentro de la virtud de la fe. Recordáis que habíamos estado viendo en la sesión anterior cuestiones en torno al acto interior de la fe, en que consiste la obligación de creer, los contenidos mínimos necesarios para la fe y la cuestión de la fe implícita, y dentro de este mismo apartado, del acto interno, tenemos que hablar del mérito de la fe, en qué sentido la fe es meritoria. Fijaos que esto es ya bastante sencillo. El mérito se da cuando un acto procede del libre albedrío movido por Dios mediante la gracia, lo que hemos visto al hablar del mérito. Ese tipo de actos, cuando están ordenados a Dios, son meritorios. Ya hemos dicho que el acto de creer es un acto del entendimiento, que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad, que debe ser movida por Dios mediante la gracia. Eso supone someter el libre albedrío en orden a Dios. Luego, claramente, el acto de fe puede ser meritorio. Fijaos que santo Tomás ha indicado que puede ser meritorio porque recordáis que habíamos dicho que hay actos de fe previos a la justificación, o actos de fe de alguien que haya perdido la caridad antes de haberla recuperado. Esos actos de fe no serían meritorios, porque faltaría la caridad. Tendríamos fe, pero no tendríamos la caridad. Lo que pasa es que una vez que está presente la caridad, el acto de fe se hace meritorio. Creo que esto es bastante sencillo de entender. También, obviamente, el hecho de que se trate de un acto del entendimiento no impide el mérito. ¿Por qué? Fijaos que incluso actos del entendimiento, como la ciencia, para que se den, tienen que querer realizarse. Ahí interviene la voluntad y, por tanto, pueden ser meritorios. Pero es que fijaos que en el caso de la fe la voluntad interviene en el mismo acto del asentimiento. En la ciencia, o en el ponerte a estudiar, pues uno puede querer ponerse a estudiar o ponerse a razonar, pero luego en el razonamiento no interviene la voluntad. Aquí lo que pasa es que en el mismo asentimiento interviene la voluntad. Por supuesto que, diríamos, hay otros motivos para creer. Podemos tener esos milagros que confirman la autoridad divina, el instinto interior de Dios, pero lo fundamental para creer, ya lo hemos visto, es ese asentimiento que depende de la voluntad, obviamente movida por la gracia, claro. Por eso santo Tomás se pregunta si las razones que inducen a creer, aunque evidentemente ya hemos visto que nunca son suficientes para que lleguemos a creer, disminuyen el mérito de ese asentimiento de fe o no. Y aquí santo Tomás distingue porque puede suceder que alguien no tenga la voluntad pronta para creer si no le movieran esas razones. Entonces, en ese caso, sí que disminuiría el mérito de la fe. Sería un poco como en las pasiones y las virtudes. Los actos de las virtudes morales se deben realizar por la razón y no por la pasión. En este caso, el acto de fe se debe realizar por la autoridad divina y no por las razones humanas. Lo que pasa es que puede suceder también lo contrario. Alguien tiene la voluntad muy dispuesta a creer a Dios y por eso ama la verdad creída. Y como ama tanto la verdad creída, no solo es que ya la crea porque tiene esa voluntad dispuesta a creer, sino que también se va a esforzar en encontrar todas las razones a favor que puede. Pensar que esto además, luego si se va a comunicar a otros, pues es muy importante. En ese caso, ese buscar razones sería signo de un mérito mayor. Es como cuando alguien hace un acto de virtud con pasión. Quiere decir que la voluntad está más dispuesta. O sea, ya es la razón la que ha determinado que hay que hacer tal acto de virtud. Y tú lo haces porque es algo que se ha determinado racionalmente. Pero si además le pones pasión, eso quiere decir que la voluntad estaba mucho mejor dispuesta y por tanto que el acto es más meritorio. También siempre hay que recordar, y esto lo vuelve a insistir santo Tomás en el Ad Secundum de ese artículo, que cualquier tipo de razones que induzcan a creer no son demostraciones, que lleven al entendimiento a ver lo que propone la fe como si fuera una visión intelectual. Lo que sí pueden hacer es quitar obstáculos, mostrando que no es imposible lo que propone la fe, pero por eso no va a disminuir el mérito de la fe. En cambio, si se trata de los preámbulos de la fe, ahí recordáis que sí había demostraciones y, ciertamente, disminuirían el mérito de la fe. Si alguien acepta los preámbulos de la fe, pues que hay un único Dios, porque, digamos, tiene los razonamientos, ahí evidentemente no se daría, o sea, no aparecería la fe y no aparecería, obviamente, el mérito de la fe, pero no necesariamente disminuirían la razón de la caridad, porque la voluntad está dispuesta a aceptar esto y, aunque no lo hubiera claro, lo aceptaría, con lo cual, no es que disminuirían la razón del mérito. O sea que, incluso en el tema de los preámbulos de la fe, es cierto que si uno acepta eso, porque esté, digamos, porque sea fruto de una demostración, ya habíamos visto que ahí no había fe, pero si la voluntad marcada por la caridad está dispuesta también a creer en eso, aunque no tuviera esas demostraciones, eso no haría que disminuyera el mérito. También tenemos otras, digamos, otro apunte que hace santo Tomás como mantener la fe ante las persecuciones, como hacían los mártires, o mantener la fe ante las objeciones de filósofos y herejes, también muestra una gran fe. Por eso, digamos, en esas ocasiones también, a veces lo hemos visto, los que eran martirizados o eran perseguidos, ofrecían razones para responder a esos martirizadores o a esos filósofos o a esos herejes y no quería decir que tuvieran menos fe o menos voluntad para creer, de hecho estaban muriendo por esa fe. O sea que, como veis, lo que dice santo Tomás es que el buscar razones a favor de lo que es de fe, incluso de los mismos preámbulos, no necesariamente va a disminuir el mérito de la fe. Bien, con esto hemos cerrado ya lo referente al acto interior de la fe. Pero también hay que hablar del acto exterior de la fe, que además así enlazamos con esto del testimonio de los mártires o el testimonio en las persecuciones. Santo Tomás no se olvida del acto exterior de la fe, que es la confesión de la fe. Trata en la cuestión tercera de la secunda secunde. Y dice que, obviamente, el acto de la confesión de fe depende igualmente de la virtud de la fe, que la confesión exterior es de lo propio que se está profesando interiormente. Aquí puede citar a San Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Ese hablar es, digamos, como la manifestación exterior de ese acto interior. Un poco como el concepto interior de las cosas de fe es propiamente del acto de fe, el acto exterior de la confesión de fe también depende de la misma fe. Lo que pasa es que Santo Tomás obviamente recuerda que en la Escritura el término confesar aparece con distintos significados. Puede referirse a confesar los pecados o a manifestar las grandezas de Dios. Esto incluso en los Salmos será especialmente claro. aquí lo que pasa es que se emplea el término confesar para manifestar cosas que se refieren a la fe. También en la confesión de fe ayuda a la fortaleza porque la fortaleza sirve para eliminar el temor o eliminar los respetos humanos pero dice que propiamente la confesión de donde viene es de la virtud de la fe. Y también la fe mediante la caridad causa los actos exteriores de otras virtudes pero respecto a la confesión exterior es que depende de la misma virtud de la fe. O sea, no es como otras cosas que la caridad pues mueva la virtud de la prudencia o la virtud de la templanza. No, aquí la confesión de la fe depende del mismo acto de fe. Fijaos que de hecho podría darse incluso la confesión de fe exterior sin la caridad. Seguiría siendo una confesión de fe pero no sería meritoria porque faltaría la caridad. También Santo Tomás se pregunta supuesto que se da este acto exterior de la fe que es la confesión de fe si es un acto necesario para la salvación que ya habíamos visto antes que creer si hace falta para la salvación. Y aquí Santo Tomás nos recuerda que nos encontramos con un precepto afirmativo es decir obliga siempre pero no ad sempre mientras los que los preceptos negativos obligan sempre et ad sempre con un ejemplo lo veis claramente el precepto de no mentir obliga siempre y en todo momento o sea no existe un solo momento en que sea lícito mentir sin embargo el precepto de honrar a los padres obliga siempre pero no quiere decir que en todos y en cada uno de los momentos tengamos que estar honrando a los padres sino cuando realmente lo dicta la prudencia y en ese momento hace falta o se requiere lo que sea por tanto recuerda Santo Tomás que habrá momentos de confesar la fe fijaos que en la misa tenemos ahí el credo pero solo será necesario para la salvación en aquel momento y lugar en el cual la omisión de esa confesión quitaría el honor debido a Dios o impediría una utilidad debido al prójimo por ejemplo callar cuando alguien es interrogado acerca de su fe parecería que no tiene fe o que esa fe no es verdadera o que digamos pues no tiene mayor importancia e incluso algunos podrían apartarse de la fe por ese silencio este sería un poco el caso de los mártires en esos casos la confesión de fe es necesaria para la salvación y moralmente obligatoria aquí Santo Tomás recuerda que esté en juego el honor de Dios o la utilidad del prójimo y ahí precisamente uno de los mayores actos de caridad es confesar la fe por otra parte también explica Santo Tomás que la confesión de fe no es algo que se refiera solo a los pastores de la iglesia sino o a los que se encargan de enseñar a los fieles sino que todos tienen que confesar la fe más cuando la fe está en un peligro sea del tipo que sea por eso incluso fijaos que Santo Tomás al hablar de la corrección fraterna dice que en principio la corrección fraterna pues es entre iguales pero ante el peligro para la fe por ejemplo si un pastor de la iglesia dice una cosa que va contra la fe un fiel debe corregirle e incluso debe corregir a ese pastor públicamente la corrección fraterna en principio pues tiene que ser entre iguales primero de una manera digamos en lo escondido tratando de o sea de que se corrija y de que se enmiende pero dice Santo Tomás que cuando se trata de que un pastor públicamente está hablando o está explicando contra la fe cualquier fiel debe corregir a ese que está hablando en contra de la fe fijaos la importancia que da a la confesión de la fe por otra parte respecto a qué hacer se pregunta Santo Tomás pero bueno si por confesar la fe va a haber un altercado con los infieles ahí es mejor confesar la fe no confesarla y Santo Tomás aquí digamos recurre a la prudencia dice que si no se prevé alguna utilidad para los fieles o para los infieles no es conveniente en ese caso la confesión exterior o sea si se va a provocar un altercado y de ahí no va a salir la utilidad para nadie pues es mejor digamos no armar el lío ahí habría que aplicarlo de no dar lo santo a los perros de Mateo 7.6 ahora si se espera razonablemente que de esa confesión va a salir alguna utilidad o hay necesidad por lo que hemos visto antes entonces hay que confesar externamente de la fe y aquí Santo Tomás recuerda que el Señor no dejaba de confesar la verdad a pesar del escándalo de los fariseos o sea si los fariseos les fastidiaba o se escandalizaba pues peor para los fariseos pero evidentemente ahí había utilidad y necesidad de confesar la verdad de la fe bien pues con esto hemos concluido lo referente al acto interior y exterior de la fe así que cerramos ese bloque y dentro del capítulo de la fe vamos a pasar a la tercera gran sección la virtud de la fe fijaos que hemos visto el objeto de la fe el acto de la fe y ahora la virtud la fe en cuanto virtud aquí un poco os hago una pequeña introducción y ahora exponemos un poco los apartados que tiene fijaos que sabemos ya que los hábitos se definen por los actos y los actos por los objetos como hemos hablado ya del acto y del objeto pues ahora hay que hablar del hábitus de la fe como hábitus aquí santo Tomás que esto lo trata en la cuestión cuarta va a dar un enorme valor a la descripción o definición ya veremos como hay que verlo que se encuentra en la carta a los hebreos esperan dar un renum substancia argumentum non apparentium se va a ser el punto de partida y es lo que trataremos en primer lugar o sea como santo Tomás entiende esa definición de hebreos y posteriormente va a tratar alguna de las controversias que había en su época dirá pues qué relación tiene la fe cómo se relaciona la fe con la caridad qué valor moral tiene y muy importante el tema de la unidad porque fijaos que en esta definición de fe salen muchas cosas sustancia de las cosas que se esperan argumento de lo que no se ve realmente la fe es una única virtud son varias virtudes juntas cómo hay que cómo hay que entender la unidad de la fe y cómo se relaciona con otras con otras virtudes si la fe es la virtud primera si hay otras que van algo de ella delante de ellas en qué en qué sentido y también por supuesto el tema de la certeza de la fe si la fe es algo realmente cierto ahí lo que está en la definición esa argumentum non apparentium o sea que como veis a partir de la definición de hebreos santo Tomás va a sacar toda una serie de temas en torno a la fe vamos a ir viendo cada una de estas cosas ante todo la definición de la fe tal como está en la carta en la carta a los hebreos fijaos que lo he puesto en latín porque es lo que manejaba santo Tomás esperandar honrar un sustancia argumento non apparentium literalmente sustancia de las cosas que se esperan argumento de lo que no se ve veréis que otras traducciones modernas que traducen directamente del griego esto está en latín con sustancia a veces entienden la cuestión de firmeza o la cuestión de principio digamos esto se ha comprendido de diversos modos vamos a seguir un poco el planteamiento que nos ofrece santo Tomás fijaos para santo Tomás es una verdadera definición de fe aunque entiende que no posee la forma técnica de las definiciones dice según algunos el apóstol mediante esta definición no quiso mostrar lo que es la fe quitsit fides sino que hace la fe pero él dice más bien o sea aquí digamos ya pone su opinión más bien parece que hay que decir que esta manifestación notificatio de la fe es una definición completísima de la misma no porque esté según la forma debida de una definición sino porque en ella se tocan de manera suficiente todo lo exigido para la definición de la fe o sea que santo Tomás te está diciendo que no es una definición en sentido técnico no está formulada conforme a las reglas de la lógica para la definición pero si encontramos de manera suficiente todo lo que hace falta para definir la fe ante todo santo Tomás recuerda que la fe es un hábitus y como es un hábitus tiene que tener su propio acto en comparación con su propio objeto eso es lo que va a definir la fe hemos visto que el acto de creer es un acto del entendimiento pero en el que interviene el imperio de la voluntad por eso en el acto de la fe tiene que haber un orden al objeto de la voluntad que es el bien y el fin y también un orden al objeto del entendimiento que es lo verdadero o sea la definición de la fe tienen que estar los dos aspectos el de bien y fin y el de verdadero por otra parte la fe como virtud teologal dado que es una virtud teologal tiene que tener lo mismo por objeto y por fin es decir a Dios con lo cual si hablamos de objeto y fin de la fe de cómo intervienen ahí el entendimiento y la voluntad tiene que haber una proporcionalidad entre todas estas cosas ¿cómo va aterrizando esto santo Tomás? pues esto quiere decir que la verdad primera que es objeto de la fe en cuanto no vista debe ser también fin de la fe en cuanto no vista ahora ¿qué es el fin en cuanto no visto? pues el fin en cuanto no visto es lo que se espera porque cuando poseemos algo tenemos ya la verdad completa la verdad completa es poseerla como todavía no lo estamos viendo podemos decir que lo esperamos con lo cual veis como santo Tomás relaciona el objeto de fe como no vista con el tema de esperar algo fijaos como lo digamos como se explica esto cuando se dice sustancia de las cosas que se esperan se está indicando la relación del acto de fe con su fin que es el objeto de la voluntad aquí sustancia no es la primera categoría o lo que subsiste sino sustancia quiere decir incoacción incoacción el primer principio de lo que viene después por eso esperamos ser felices por la visión clara de aquello a lo que en este mundo nos adherimos por la fe por eso la fe es sustancia porque es el comienzo es el primer principio de lo que va a venir después para llegar a la visión clara primero tenemos la fe por eso como veis entiende que la fe es sustancia en cuanto que es incoacción el primer paso para llegar a aquellas cosas que esperamos y es lo que allí veremos cara a cara y luego cuando dice argumento de lo que no se ve está indicando la relación de la fe al objeto del entendimiento aquí aclara santo Tomás que argumento de lo que no se ve quiere decir efecto del argumento es decir la convicción que produce la autoridad divina por la fe estamos convencidos de lo que no vemos por la fe Dios nos ha convencido de que tal cosa es verdadera y asentimos a ella con lo cual como os da ahí si os fijáis en la parte de la definición de San Pablo argumento de lo que no se ve estaría lo referente al objeto del entendimiento y sustancia de las cosas que se esperan o sea inicio de las cosas que se esperan estaría lo referente a la voluntad y al fin por eso santo Tomás dice que en esta definición están las cosas fundamentales de la fe y que si quisiéramos plantearla pues diríamos de forma más técnica habría que decir lo siguiente la fe es un hábitus de la mente por el que se inicia la vida eterna en nosotros haciendo que el entendimiento asienta a lo que no aparece digamos esto sería lo mismo que hay en la carta a los hebreos pero puesto de una manera un poco más técnica al hablar de asentimiento que el entendimiento asienta a lo que no aparece ya estamos distinguiendo la fe de la opinión de la sospecha o de la duda porque recordáis que ahí no había un asentimiento y hablar de lo que no aparece estamos distinguiendo la fe del acto de entendimiento como sería el entendimiento de los primeros principios o de una demostración con lo cual con esto asentir a lo que no aparece ya estamos clasificando bien la fe ni opinión ni sospecha ni duda ni una demostración ni una visión del entendimiento y luego al hablar de la vida eterna hábito de la mente por el que se inicia la vida eterna estamos distinguiendo la fe teologal de la fe pues la confianza que podemos tener en otra persona el fiarnos de lo que nos dice alguien que es importante para nosotros y de hecho santo Tomás explica luego aunque eso no lo vemos aquí para no emplear más tiempo que muchas definiciones de padres o autores de la antigüedad de una manera o de otra al final pues vuelven a estos dos aspectos que está en la carta a los hebreos por otra parte también santo Tomás explica que con esta definición queda clara la cuestión del sujeto de la fe es decir de la potencia en la que se encuentra la fe creer propiamente es un acto del entendimiento pues el objeto del acto es lo verdadero y lo verdadero corresponde al entendimiento pero también la fe de manera secundaria está en la voluntad porque la voluntad debe ser perfeccionada como potencia porque interviene para el asentimiento de fe o sea que la fe fundamentalmente está en el entendimiento pero también de una manera secundaria en la voluntad porque la voluntad interviene para ese asentimiento o sea que como veis aquí santo Tomás tiene un equilibrio extraordinario entre las dimensiones de conocimiento y de deseo cognoscitiva y volitiva de la fe porque la fe hace que la voluntad esté pronta a obedecer y también hace que el entendimiento esté bien dispuesto a seguir el imperio de la voluntad esto digamos pone un ejemplo para comprender esto dice que la potencia concupistible lo que desea en la virtud debe estar bien dispuesta para seguir el imperio de la razón y hay que la virtud debe encontrarse tanto en la mente como en esa potencia concupistible pensad por ejemplo la virtud de la templanza es la mente la que establece hasta donde hay que llegar con una determinada pasión pero para que la mente lo establezca y la potencia concupistible lo obedezca pues también la potencia concupistible tiene que estar bien dispuesta o sea que ahí digamos en las virtudes por ejemplo la templanza tiene que estar tanto en la mente como en el nivel digamos en el nivel pasional en cuanto que puede seguir el imperio de la razón esto lo vimos con más detalle en el capítulo primero o sea que diríamos ya hemos visto por la fe la voluntad está pronto a obedecer esa moción de Dios por la cual va a mover la voluntad a que el entendimiento asienta y el entendimiento tiene que estar bien dispuesto para recibir ese imperio de la voluntad que a su vez va a depender de la gracia o sea que como veis ambos todos los aspectos aparecen recogidos aquí también hay que ver digamos una vez expuesta ya esta definición de la fe la fe en relación con la caridad de hecho en la misma escritura se habla de que la fe digamos la fe actúa por la caridad en Gálatas 5.6 y en todo el planteamiento moral de Santo Tomás recordáis que para que una virtud sea perfectamente virtud en un cristiano tiene que actuar por la caridad si esto lo digamos lo consideramos de una manera sistemática Santo Tomás explica que los actos voluntarios reciben su especificación su especie del fin que es el objeto de la voluntad lo que da la especie en las cosas de la naturaleza está a modo de forma por eso la forma de cualquier acto voluntario es en cierto modo el fin al que se ordena ya sea porque recibe directamente del fin la especie o bien porque el modo de esa acción debe responder proporcionalmente al fin que eso es lo que va a suceder en el caso de la fe fijaos el acto de la fe por una parte se ordena al objeto de la voluntad que es el bien como a su fin en este caso en el caso de la fe ese fin es el bien divino que al mismo tiempo es el objeto propio de la caridad por eso fijaos la caridad es forma de la fe porque el acto de caridad perfecciona o sea gracias al acto de caridad se perfecciona y se forma recibe forma el acto de la fe atención no es que el hábitus de la caridad sea la forma del hábitus de la fe son dos hábitus distintos pero el acto que produce la fe es informado por el acto de la caridad en cuanto que la caridad establece un fin al acto que produce el hábito de la fe y aquí diríamos el que un acto sea informado por varios hábitos no tiene ningún problema con tal de que haya un cierto orden entre ellos recordad siempre que un fin puede ser ordenado a otro fin y así con lo cual diríamos lo que establece ese fin es el acto de la caridad el amor de amistad con Dios y a ese fin ordena el acto que ha producido el hábitus de la fe por otra parte diríamos con esta reflexión vuelve a salir lo que hemos dicho antes que la fe también aparece en la voluntad o sea digamos en la misma fe tenemos la acción de la voluntad movida por el hábitus de la fe para que produzca ese asentimiento que eso es distinto del amor de caridad a Dios o sea atención hay una intervención de la voluntad en el acto mismo de la fe pero esa intervención de la voluntad no se identifica con la caridad otra cosa es que alguien que tiene fe además tenga caridad y en ese caso ya el acto de la virtud de la fe que evidentemente tiene su propia moción de la voluntad ulteriormente está ordenado al fin que establece la caridad diríamos que en la fe formada interviene esa moción de la voluntad tanto para la fe en sí misma como para la ordenación al fin de la caridad por eso santo Tomás se pregunta por la relación entre la fe formada fe que actúa por la caridad y fe informe fe que no está unida a la caridad o sea recordad que esto es básico puede darse la fe sin que se dé la caridad esto lo había recordado Trento cuando decía que podemos perder la caridad sin haber perdido la fe santo Tomás aquí digamos explica diversas opiniones de su época y concluye que el hábitus de la fe formada y el hábitus de la fe informe en realidad son el mismo hábitus ¿por qué? porque los hábitus se diversifican según aquello que pertenece per se a ese hábitus como la fe ante todo es una perfección del entendimiento lo que está relacionado con la voluntad no va a diversificar el hábitus de la fe ya os digo que hay una intervención de la voluntad en el mismo hábitus de la fe para que asienta pero esa intervención de la voluntad para que asienta no se identifica con la caridad como amor de amistad con Dios etcétera si además está la caridad estupendo pero recordad eso que puede darse la fe y por tanto esa intervención de la voluntad en la fe sin que tengamos la caridad por eso como la distinción entre la fe formada y la informe viene simplemente por la voluntad en un caso tenemos presente la caridad en la fe formada y tenemos ausente la caridad en la fe informe la fe formada y la fe informe no son hábitus diversos sino son el mismo hábito solo que en un caso actuará movido por la caridad y en otro no de hecho como os comento aquí cuando alguien pasa de estar en pecado aun manteniendo la fe a estar en gracia no es que cambie la misma fe sino cambia el sujeto de la fe porque esa fe primero está en un alma que no está en gracia y luego está en un alma que ya está en gracia y una vez que el alma está en gracia tiene caridad la fe puede actuar por la caridad es obvio que digamos la situación de fe informe no es ni muchísimo menos lo ideal es un estado deficiente no puede ser ordenada a la bienaventuranza eterna pero no deja de ser un don sobrenatural de Dios o sea incluso aunque no se tenga la caridad ya la misma fe es un don sobrenatural bien y una vez que se ha precisado la relación entre la fe y la caridad se puede santo Tomás ya va a responder a la cuestión de si la fe es virtud la respuesta es claramente afirmativa fijaos que la virtud humana es aquello por lo que un acto humano se hace bueno y esto se da en la fe formada el acto de la fe es decir el creer consiste en un acto del entendimiento que asiste por imperio de la voluntad y para que esto sea bueno hacen falta dos cosas que el entendimiento tienda de manera infalible a su bien que es lo verdadero y que se ordene a su fin último de manera infalible por el cual la voluntad asiente a lo verdadero y ambos elementos se dan en el acto de fe formada por la fe misma que no puede equivocarse el entendimiento es llevado a lo verdadero y por la caridad el alma ordena de manera infalible la voluntad hacia el fin bueno o sea que como veis el acto de fe formada es claramente virtud ahora el acto de fe informe aquí no podemos decir que sea virtud o por lo menos que lo sea completamente tiene la perfección por parte del entendimiento porque está sintiendo a la verdad pero no tiene la perfección por la parte de la voluntad porque falta esa caridad que la ordene a Dios con el amor y amistad etcétera como os digo aquí el asentimiento de la fe informe sigue actuando sigue actuando la voluntad o sea que la voluntad sigue actuando en esa fe informe pero sólo para sentir no para estar ordenada hacia el fin último como da la caridad que es amar a Dios como un amor y amistad etcétera santo Tomás aquí nos ofrece un ejemplo tomado de algo que decía ya Aristóteles sobre las virtudes morales sin la prudencia decía que si no hay prudencia podíamos tener templanza en la potencia concupiscible pero si no hay prudencia en la razón práctica esa templanza no sería virtud faltaría algo porque para que haya un acto de templanza debe intervenir de manera adecuada tanto un acto en la parte concupiscible como un acto por parte de la razón si tenemos la templanza pero no tenemos la prudencia faltaría la parte de la razón por eso hay que insistir que la fe formada y la fe informe se distinguen como lo perfecto la formada y lo imperfecto la informe dentro de la misma especie la fe informe al ser imperfecta no llega a la perfecta razón de virtud por eso la fe informe ya es un bien del entendimiento te da la verdad pero le falta el orden al bien que procede de la caridad bien y después de esto de haber hablado de este tema de la fe formada santo Tomás nos habla de la unidad de la fe si la fe es algo único evidentemente cada acto de fe es distinto del anterior a partir del hábitus de fe pueden producirse muchos actos pero desde el punto de vista de ese hábitus claramente es un hábitus único porque se caracteriza por su objeto formal y el objeto formal es la verdad primera que nos une o sea la fe nos une a la verdad primera y así creemos lo que está contenido bajo la fe obviamente ese hábitus es distinto numéricamente para cada persona o sea no es que la fe sea un poco como el entendimiento separado de los averroístas que hay un único hábitus para todos no cada fiel tiene su hábitus pero obviamente son todos de la misma de la misma especie podríamos preguntarnos también si la fe es una desde el punto de vista del objeto material porque aquí uno podría decir pero bueno creemos tal cantidad de cosas diversas creemos cosas de Dios cosas de la creación cosas de Cristo cosas de la moral todo eso es algo único pues santo Tomás explica que sí hay muchas cosas que se creen o pueden creerse porque recordáis que no todos los fieles en todo el momento tienen que conocer todas pero están unificadas en orden a la verdad primera incluso dice que el hecho de que antes de la venida de Cristo unos creyeran al Mesías como futuro y hoy en cambio creamos su encarnación como algo que ha pasado eso no introduce diversidad en la cosa creída sino que simplemente se diría una relación distinta en los creyentes que tienen esa fe en la fe de los que vivieron antes de Cristo esa relación hacia Cristo era como hacia alguien futuro porque todavía no había venido respecto a nosotros si hablamos de lo que Cristo ha hecho su encarnación es algo pasado algo pasado y que continúa pero algo que ha tenido lugar la encarnación en el pasado o sea que como veis la fe se estaría refiriendo a lo mismo y lo único que variaría es según la diversa situación de los creyentes fijaos que además esto de los contenidos se puede aplicar a cuestiones de nuestros días si pensáis por ejemplo en la profesio fidei digamos se profesan los contenidos de la fe está el credo y luego se hace referencia a otras verdades aquí en la profesión de la fe se refiere a muchas cosas al credo a lo que ha sido proclamado definitivamente por el magisterio de la iglesia a otro magisterio ordinario que no es definitivo y es muy interesante que se puede captar un poco la unidad de todas estas cosas en relación con la fe aquí de nuevo sigo el comentario del padre Ramírez que la verdad es que esto lo presentó muy muy bien en su época no tenía el mismo formulario de profesión de la fe pero básicamente los contenidos o sea las ideas de fondo eran la misma cosas que son de fe juicios definitivos aunque no está absolutamente claro si han sido explícitamente revelados o solo implícitamente revelados y luego otras cosas que serían como el magisterio ordinario fijaos en el caso de lo que está revelado pues claramente eso entra está bajo la fe ahí no hay la más mínima ruta respecto a juicios definitivos de la iglesia por ejemplo el que solo los varones pueden ser ordenados sacerdotes o algunas cuestiones de tipo moral aunque no consta que han sido directa y explícitamente revelados podrían estarlo o sea lo que pasa es que eso es una cosa que lleva su tiempo el ver su relación con la fe es una relación muy clara porque estaría un poco en la línea de una explícita lo que está implícito en la fe en este punto entraría también toda la discusión acerca de lo que se denominan conclusiones teológicas o sea afirmaciones que se derivan por una argumentación necesaria a partir de lo revelado sobre estas el padre Ramírez sostenía que podían ser definidas pero no en cuanto argumento en cuanto conclusiones no en cuanto argumentación o sea no bastaba que hubiera una conexión lógica para que fueran creíbles con fe divina sino que podría darse el caso que conclusiones materialmente tomadas o sea no como conclusiones sino como verdades por ejemplo el hecho de que Cristo tiene dos naturalezas tú dices no sé o que Cristo en su naturaleza humana es mortal Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre los hombres son mortales Cristo como hombre es mortal claro lo que pasa es que también está en la misma revelación que Cristo es mortal con lo cual tú puedes tener una conclusión teológica materialmente tomada pero no formalmente tomada no en cuanto conclusión recordad que la fe habíamos visto que no era algo que proceda a modo de conclusiones ese era un planteamiento muy distinto del de del de santo Tomás o sea que puede haber conclusiones que materialmente tomadas no como conclusiones sino como verdades podrían estar implícitamente reveladas por Dios como con cierta confusión y ahí lo que haría la argumentación no sería sacar tal cual la conclusión sino simplemente explicitarlo en términos equivalentes en ese sentido podrían llegar a ser definidas y caer bajo la fe divina y católica si nos referimos a otros elementos de lo que se denomina hoy en día magisterio ordinario aunque este es un término digamos recientísimo no es anterior al siglo XIX para el padre Ramírez y con toda razón no es algo que dependa directamente de la fe fijaos que para que prestemos fe tiene que ser definitivo lo que se denomina magisterio ordinario son proposiciones que establece la autoridad de la iglesia aunque no las establece explícitamente como algo infalible o como algo definitivo ¿en qué sentido depende de la fe? pues muy sencillo depende de la fe en cuanto que es un acto de la prudencia infusa en su aspecto de docilidad fijaos que es propio de la persona prudente y más de la prudencia sobrenatural el dejarte enseñar por quien tiene la máxima autoridad en este caso es la iglesia obviamente eso es imperado por la fe ahí la virtud de la prudencia está siendo movida por la fe con lo cual es la sentimiento a estas proposiciones obviamente no es de fe que no es definitivo pero es imperado por la fe está relacionado por la fe evidentemente ya aquí hay que ver pues en qué sentido como no son proposiciones definitivas si es algo que se está claramente se quiere enseñar o es simplemente una cosa que ha dicho algún jerarca pues como de pasada o en una homilía o sin darle mayor importancia o el tema de que digamos esté sea compatible con cosas que forman parte de la escritura o del magisterio definitivo esto lo trato con más detalle en el manual de eclesiología ahí lo podéis ver recordad que en este nivel ha habido errores incluso cosas que luego se han presentado se han dejado claramente que era herejía el caso más claro era el papa Juan XXII que enseñó que las almas de los difuntos hasta la resurrección no podían ver a Dios no eso era una herejía eso era falso y lo dijo el papa repetidas veces su sucesor en Benedicto XII en la Benedictus Deus corrigió aquel error o sea que digamos en ese nivel de magisterio ordinario ha habido algunos errores a lo largo de la historia de la iglesia no es que sean muchísimos pero alguno ha habido y repito como eran cosas que no eran definitivas pues sí tienen cierta relación con la fe pero mediante esta intervención de la prudencia de todos modos el que quiera hablarlo con más detalle de todo esto en el manual de eclesiología está puesto bien pues terminamos ya con este aspecto de la unidad de la fe y el próximo día veremos la fe comparada con otras virtudes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén